¿Crees que en esta fecha se puede definir quién va a ser el perseguidor de Boca? Sí, puede ser. No sé si es así, normalmente sabemos que el sábado va a ser un partido muy complicado, muy duro. Sabemos que van a querer revertir la caída de la copa, así que queremos poder mantenerla como perseguidores de Boca. Chino, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo ha sido el ensayo? ¿Cómo lo vieron? Estuvieron con Bori, que por la suspensión de Nguyen va a ser el que ingresa a la última línea. Sí, la verdad que es. La práctica de fútbol es muy buena. Ambos equipos, la verdad, que me hizo un idario a la hora cuando no tenía la pelota. El Germán está muy bien, ya hemos probado juntos, ya sabemos lo que puede llegar a dar. Así que tranquilo, esperando el día del partido para poder tratar de lograr una victoria para seguir cerca de Boca. Que hablaron de lo que fue el último juego, un Arsenal que no les convirtió, como muchos equipos que no le marcaron, pero que le llegó, no menos de cuatro o cinco ocasiones, en el segundo tiempo. ¿Por qué le llegó tanto al Arsenal? Obviamente el Arsenal es necesitado de puntos, sabemos que cuando juegas con necesidades, la verdad, que se hace muy complicado. Sabíamos que en el segundo tiempo iban a tener mucha referencia de área, así que bueno, empezaron a venir los pelotazos. Y obviamente que no siempre vas a rechazar siempre la pelota y cuando quedaban los rebotes casi siempre les favorecieron a ellos. Pero bueno, la verdad que nosotros estuvimos bien, estuvimos firmes, tanto la defensa como Lucho también. La verdad que tuvo una atajada muy buena abajo del palo izquierdo. Y la verdad que no, tranquilos, tranquilos porque seguimos manteniendo el cielo en el arco y obviamente que seguimos sumando, que es lo importante. Después vamos corrigiendo los errores que hemos tenido después. Anoche volvió a perder el Estudiantes por la Copa, está obligado a ganarle a Atlético Nacional el miércoles de la semana que viene. ¿Qué rival esperan para el sábado? Un partido decisivo, no solo en la carrera por el título detrás de Boca, sino también por el ingreso a las copas. Sí, seguro. Va a ser un partido con Ticón, un partido muy duro. Muy duro va a ser. Hoy es quien tenga que jugar. Ya creo que lo ha demostrado en el partido con el 2CV también, que jugaron de RDO y la verdad que lo hicieron bastante bien. Así que sabemos que va a ser complicado y esperemos estar con la mayor tranquilidad para poder lograr lo que nosotros pretendemos en el juego. Pero desde la comisión directiva, algunos dirigentes dejaron saber que van a hacer uso de la opción con Olimpo. Ya hablaste con Baromures, que está todo el día acá con ustedes, hablaste con Daña y ¿qué nos puede decir de lo que podría llegar a ser la adquisición de tu paz y tu continuidad en el club? No, por lo mismo que haré fue con Eduardo. Comentó todo el tema de que van a hacer uso de la opción. Pero bueno, hay que estar tranquilo, hay que esperar hasta el 31 de mayo realmente. Después de ahí, bueno, esperemos a ver si todo va como dice acá. Méstor, estaba jugando últimamente Javier Elías. No hay que desfaltar gente de partido entre sí. Te pregunto, ¿qué te cambia el jugar con cada uno? No, no cambia nada. O sea, sino que es más que nada una posición tan... Yo creo que Juani se mantiene más en el medio de los centrales que por ahí con el Turco, que la verdad que lo han hecho bastante bien. Cambiar no va a cambiar nada. Sí, lo único que puede cambiar es la experiencia por el tema de daño. En este tipo de partidos en donde tal vez haya que presionar o esperar. Son características diferentes. Sí, seguro. Sí, sí, son características muy diferentes. Pero bueno, eso de lo que decide el técnico y el técnico piensa si es el que tiene que jugar. Y bueno, la verdad es la decisión de ellos. Pero que más que nada no va a ser por una cuestión de estudiar que tira muchísimos pelotas a su delantero y quiere ganar la segunda pelota. Chino, el partido de sábado va a ser 11 de la mañana. ¿Les afecta en algo esto? Ustedes están molestos, ya había hablado, o sea, la semana pasada, con respecto al horario, había sido 2 de la tarde, pero iba a ser 11 de la mañana. ¿Cambian algo ustedes? No, no creo que cambie mucho. Venimos a entrenar todas las mañanas. La verdad que no creo que sería algo raro. Esperemos que sea un partido lindo, un espectáculo lindo, porque sabemos que el tema de horario ya puede ser complicado, pero el tema es que se dé un buen espectáculo de ambos equipos para que la gente después también te lo reproduzca. Gracias, Chino. Gracias.